Las bibliotecas durante mucho tiempo han sido parte fundamental del desarrollo y difusión del conocimiento, integrando en sus estructuras la potencialidad de incrementar el impacto de la educación autodirigida. Por lo anterior y en el marco del Día Internacional de la Biblioteca, María del Carmen Villanueva, Coordinadora de Bibliotecas, mencionó que se está buscando la manera de incentivar a la lectura y la consulta en la Biblioteca Municipal mediante actividades lúdicas. En el marco de la conmemoración nosotros hemos tenido diversas actividades, invitaciones a escuelas en las que incluimos visitas guiadas, cuentos, lecturas y algunas actividades lúdicas. También estamos haciendo diversas campañas que fomenten lo que es la lectura, hemos tenido campañas de donación, truque de libros, entonces estamos realizando esas actividades precisamente para incentivar y para motivar y fomentar lo que es la lectura. Así mismo comentó que la participación de la ciudadanía es muy activa cuando se hacen talleres, pues se realizan actividades de fomento a la lectura, por lo que el 28 de octubre tendrán un curso para dar a conocer la cultura mexicana mediante leyendas y cuentos. Así es, tenemos la participación de la ciudadanía, sí hemos tenido muy buena participación, sobre todo cuando realizamos talleres, realizamos cursos, es cuando las personas acuden a biblioteca y entonces desde ahí se les crea el interés de saber qué actividades estamos llevando a cabo, se les hacen las invitaciones y ellos regresan. De verdad que hemos tenido una participación muy buena en cuanto a los talleres. De hecho, el día 28 de octubre iniciamos un taller precisamente para niños de 7 a 11 años. Nuestro taller se llama No estaba muerto, andaba en la biblioteca. Las actividades que vamos a realizar durante el taller son actividades de fomentar la lectura, cuentos y leyendas de Atlixco, vamos a hacer actividades lúdicas, van a elaborar su sombrero de Catrín, en el caso de las niñas su diademita de flores, y entonces vamos a realizar actividades lúdicas también, van a hacer sus calaveritas bailarinas, entonces el taller, pues la verdad va a estar muy, muy divertido. Finalmente comentó que el uso excesivo del celular puede ser uno de los factores por los cuales se está perdiendo la lectura y la consulta de libros. Sin embargo, mencionó que se está promoviendo la lectura a través de actividades lúdicas y brindó los horarios en los que pueden acudir a la biblioteca. Nos hemos encontrado con la problemática de que hoy los niños tienen un celular y la verdad es que, bueno, siempre pasan el mayor tiempo en el celular y, pues bueno, alejado de los libros. Invitamos a la ciudadanía que acudan, que nos visiten, que conozcan las actividades y que, bueno, más que nada mostrarles a los pequeñitos, nuestro interés es fomentar la lectura y, pues igual, mostrarles que la lectura no es nada aburrida, al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es promoviendola a través de una actividad divertida, siempre va acompañada de actividad lúdica, entonces siempre es tratando de hacerlo más divertido que se pueda. Estamos en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ubicados en el Boulevard Ferrocarriles, antigua estación de tren. Pues aquí los estamos esperando con mucho gusto para poder atender y recibirlos. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.